Santiago, tenés la posibilidad de volver a Cutralco, una ciudad que me imagino que te trae gratos recuerdos porque te tocó convertir el primer gol de la historia de Cutralco como sede de Copa Argentina en una fase final. Fue con Guillermo Brown, metiste el gol del triunfo y ahora te toca defenderlos con el de Temperley en un cruce trascendental con argentinos para seguir en carrera. Sí, la verdad contento de volver acá. La verdad que cuando vine con Madrid nos trataron muy bien la instalación es muy linda, cuando jugamos en la cancha, la cancha es muy linda, la gente me acuerdo que ese día estuvo alentando a Madrid y bueno, espero que mañana alienten a Temperley. ¿Cómo estás viviendo el momento del equipo? Porque bueno, a paso firme en la Copa Argentina pero en la B Nacional el arranque no fue bueno. Sí, sí, el arranque no fue lo que esperábamos, pero bueno, ya tratamos de olvidar lo que pasó la fecha pasada y bueno, ahora mentalizamos en mañana que es un lindo duelo con un equipo de primera que juega bien y vamos a tratar de buscar el partido. En lo personal fuiste partícipe de las últimas dos eliminatorias en Copa Argentina y hasta metiste un gol de penal contra Maipú. ¿Cómo llega en este partido con Argentina? Ya un rival de primera y ya, bueno, ya está viviendo el Temperley, su mejor campaña en Copa Argentina, pero bueno, la chance de pasar a cuartos también es interesante. No, mira, el equipo está tranquilo, en la Copa no está yendo bien, gracias a Dios, lo dijimos recién, en el torneo no empezamos de la mejor manera, pero bueno, vamos a tratar de defender la Copa y a ir por ella. ¿Qué es lo que intenta hacer Temperley en el campo? Nada, vamos a tratar de salir a buscar el partido, el argentino juega muy bien, vamos a tratar de dejar que, hacer que no toquen la pelota que es lo que hacen muy bien ellos.